hola chicos aquí davis en un nuevo vídeo para el canal estamos desde un nuevo juego random que es este de king of fighters wing un juego muy antiguo que es de pelea y a mí me ha gustado mucho bueno lo he probado y me ha gustado luchar contra otros jugadores y se me ha hecho un poco difícil anteriores a anteriormente yo juego con riu bueno chicos el caso es que quería avisarles que llegué a los 50 suscriptores ya se habrán dado cuenta y en realidad les agradezco chicos de verdad mi meta eran los 100 suscriptores son los 100 suscriptores por ahora más adelante voy a seguir avanzando y pienso que mi meta sean 100 mil suscriptores creo que estoy pidiendo mucho si chicos pero trataré de mejorar poco a poco en el tiempo en el tiempo porque en realidad ya me he unido a youtube ya estoy incluido en youtube ya esto es como una parte de o sea de mi vida de todo de mi vocación y bueno pues espero que de resultados en youtube que espero complacerlos a ustedes y espero seguir creciendo porque los youtubers o sea la gente a veces piensa que los youtubers son personas vagas que no hacen nada sólo grabar vídeos y así pero eso no es eso no es cierto eso es puras patrañas puras mentiras y la verdad es que ser youtuber lleva mucho tiempo la verdad cuando yo comencé en youtube voy a comenzar a jugar cuando yo comencé en youtube yo yo pensaba que esto era fácil yo pensaba que esto era fácil además este yo nunca nunca pensé que o sea que fuera yo pensé que era solo grabar y subir no chicos es editar grabar y todas las gentes que que haga que piense eso sáquense de la cabeza porque no es así de verdad los youtubers tenemos tiempo de vocación haciendo lo que nos gusta en nuestros vídeos yo sé porque ya ya me acostumbré a youtube yo pensé yo les decía algunos amigos youtubers anteriormente que que ser youtuber era fácil porque yo no entendía lo que era ser youtuber hasta que lo comprobé por mis propias manos la verdad es que es un honor cada día estar con ustedes aquí estos este mes estos meses que he estado creo que ya llevamos un mes y medio y en realidad les agradezco mucho ya me regresé a mi ciudad que es otro que es otra noticia me regresé ayer bueno ya ya estoy preparado para subir vídeos más frecuentemente bueno más frecuentemente voy a tener que hacer un nuevo horario chicos porque ya se están se acabaron las vacaciones se acabaron los los relajos se acabó todo o me hizo un ataque se acabó todo y entonces pues es hora de volver a clases volver a las tareas y todo bueno yo vuelvo a clases chicos pero eso no quiere decir que vaya a abandonar el canal no va a haber un nuevo horario creo que lo voy a plantear para los fines de semana el horario y bueno trataré de hacerle algunos algunas mejoras del canal y bueno eso y otra cosa que quería decirles era que que bueno ser youtuber no es fácil chicos igual que ser gamer porque este ser gamer es algo muy famoso en youtube a la gente le encanta subir gameplays y bueno no es tan poco fácil porque todos todos hay personas que piensan que los gamers son sólo vagos que no hacen nada más de estar pegados en la computadora y hacer nada o sea no es así ser gamer lleva dedicación lleva este porque cuando un un gamer un jugador llega al final de un juego es un orgullo porque tú te has esforzado y has llegado al final de todo nunca dejes que te digan lo que hacer porque o sea últimamente o sea yo he estado decidiendo que voy a hacer este en cuanto a cuando salga del bachillerato o de la preparatoria como sería en sus países entonces bueno eso lo veré más adelante pero en realidad estoy pensando mucho y bueno yo soy buen estudiante y bueno quién sabe cómo mirar más adelante los estudios espero que este año me vaya muy bien y bueno continuamos con el tema de ser gamer no es fácil ser gamer bueno en el caso de estar sentado en la computadora jugando no es sólo jugar chicos es también dedicarse dedicarse a un tema en específico aunque te lleve todo un día toda una semana todo todo pegado ahí tú te pasas el juego es si tienes dedicación si tienes orgullo por pasarse el juego por decir yo yo debo pasar ese juego lo vas a lograr porque en realidad el ser gamer te libera de la atención de los problemas de cada día por decir que tienes algún problema o algo ser gamer te libera porque vas a estar en otro lugar en otro donde donde tú vas a liberarte vas a hacer una persona diferente pues vas a relajarte en cuanto a los videojuegos en realidad es así yo soy bueno una historia que les voy a contar yo soy gamer gamer desde los ocho años o sea yo no sabía no conocía esa palabra de gamers sólo me gustaban los videojuegos pero a los ocho años me compraron mi primera nintendo me compraron una dsi y bueno me ayudó mucho porque o sea no me ayudó sino que me hizo que me gustaran algunas cosas por decir dragon ball es una serie que en esa época pues a mí no me gustaba yo encontré un juego ahí de dragon ball que traje de r4 de la ds y bueno lo jugué y me encantó me encantó el juego y después no sé que pasó me compré un álbum de dragon ball me gané una una saga que fue la de radix, napa y bueno y ellos y desde ese día me comenzó a gustar dragon ball desde ese día me convertí en gamer y después comencé a investigar y supe que era ser gamer lo de youtube lo comencé ahorita hace poco porque o sea yo no tenía ni idea de cómo era ser youtuber por decir llegué a o sea el primer video lo subí o sea no es que sea uno de los mejores videos de youtube de que sea lo mejor pero o sea en el principio siempre se comienza así de lo más normal y después uno va mejorando claro de verdad he crecido muy rápido este último mes estos días y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello en cuanto a la serie que estoy haciendo con amigos colombianos es el OHC Colombia 2015 bueno esa serie se seguirá subiendo aunque aún no planteamos un horario como tal pero pero o sea nosotros nos reunimos y hacemos la serie que bueno ya ya espero que les guste la serie en realidad es muy buena la serie espero que la apoyen espero llegar al final de la serie y vencer porque la verdad es una serie que quiero llegar al final quiero llegar lejos en esta serie y ganarla y ganarla junto a doble D a doble D yo le digo D ah si bueno chicos no se mas que decirles gracias en serio pronto vendrán mas sorpresas mejores cosas y espero que me apoyen se suscriben aquí abajo que es gratis y denle like compartan con sus amigos y osea si los comparten pues yo pues lo comparten y me avisan por los comentarios o me dicen en los comentarios que nos mande un saludo con gusto lo hago si quieren jugar conmigo algunos de ustedes me pasan su skype o algo y con gusto juego con ustedes vale desde aquí le mando un saludo que tarde un poco en mandarlo a Celeste a Celeste que es una gran amiga que es una de las mejores amigas que he tenido últimamente y también le mando saludos a a Jesús ac body y a bueno espero que les haya gustado el video da le like y como ya he mencionado anteriormente y nos vemos en el siguiente video los dejo aquí con algunas batallas de desimplegales adiós chicos de desimplegales 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 ¡Suscríbete!